les vengo a platicar en este vídeo de la crema no estoy contestando otra dudita que me han preguntado y con muchísimo gusto se las aclaró antes los quiero invitar a que se suscriban a mi canal si no están suscritos o suscritas y las nuevas y los nuevos suscriptores bienvenidas y bienvenidos yo sé que muchos chicos jovencitos señores de todas las edades que ven mis vídeos pero no se atreven a poner comentarios porque les da pena no les dé pena mis chicos mis jóvenes mis señores quien sean atrévanse a preguntar la crema nude care es también para hombres sean jovencitos sean maduros de todas las edades pueden utilizarla todos podemos cuidar nuestra piel y ayudarla de algún problemita que tengamos anímense una vez un chico me puso que por qué discriminaba que por qué nada más en mi canal eran puros comentarios de mujeres y pues le puse que yo no discriminaba tal vez los chicos no se animan a preguntar pero yo sé que hay varios que tienen también duditas atrévanse anímense y con muchísimo gusto se las contestó la preguntita que me hicieron fue exactamente como estamos hablando de un chico de un joven para mí es joven es un chico porque me comentó que tiene 40 años y tiene una edad perfecta para cuidarse si todo el tiempo tú no te has cuidado que eres hombre jovencito mayor maduro de la edad que sea es tiempo de que te empieces a cuidar cuídate por ti mismo no lo hagas por nadie más no es que yo no tengo novia pues para que no tengo quien gustarle no pues yo mi esposa ya no vive conmigo no pues es que mi esposa falleció no pues no no estés poniendo pretextos joven maduro señor quien seas tú no estés poniendo pretextos no tienes que gustarle a nadie tienes que gustarte tú mismo no importa que te digan ese se pone crema mire nada más no lo hagas por quedar mal o bien con la gente con la gente nunca vas a quedar bien atrévete a verte bien a fijarte al espejo y digas me siento a gusto conmigo mismo me siento bien porque mi piel ya se me hizo más blanquita mi piel ya se me desmanchó mi piel se me empezó a quitar las marquitas que tenía yo y al verme me siento feliz y no por gustarle a nadie y si tienes a quien gustarle pues mucho mejor para que esa personita te vea aún más guapo entonces vamos a seguir y atrévanse mis chicos guapos yo les digo chicos a todos tengan la edad que tengan vamos a continuar me pregunta este joven que les comento que él tiene mucho tiempo de tener su piel como que la siente marchita sin vida un poco seca con unas marquitas que le quedaron que si le puede ayudar la crema por supuesto que si te puede ayudar a ti y a cualquier hombre que quiera utilizarla puedes utilizarla nada más para que blanquee tu piel y se empareje tu tono puedes utilizarla porque te quedaron marquitas de tiempo atrás de acné o cositas se te pueden quitar poco a poco hay procesos más tardados hay procesos más rápidos depende la piel hay pieles que se regeneran rapidísimo y hay pieles que se tardan más pero puedes utilizarla claro que si puedes utilizar la crema les vuelvo a repetir anímense pregunten apliquensela pero chequen que sea la original siempre les vuelvo a repetir en mis vídeos sello de autenticidad código de barras código qr fecha de elaboración y fecha de caducidad chequen que sea la original si quieren comprarla conmigo con muchísimo gusto se las envío aquí abajo les dejo mi número de celular para que manden un mensajito para que me manden un whatsapp para que me llamen como gusten y con muchísimo gusto se las contesto la duda que tengan o si quieren adquirirla ahí les doy la información pues atrévanse mis jovenzuelos mis guapos porque todos son guapos porque todos debemos de querernos y sentirnos bien no importa que seamos hombres o mujeres todo el valor está en nosotros mismos o mismas si tú no te valoras nadie te va a valorar pues hasta la próxima me despido mi nombre es lupita y les mando muchos besos adiós